Música Mi nombre es Marli, tengo dos hijos, mi compañero, mi esposo Gustavo tiene un hijo también. Nosotros nos conocemos hace más o menos unos 15 años, pero conformamos nuestra relación hace unos 4 o 5 años más o menos. Música Al principio la relación fue un poquito difícil en cuanto a cómo llevarse Gustavo con, sobre todo con mi hijo pequeño. Él tenía más o menos unos 5 años y fue un poquito difícil pues para Adilan adaptarse a esta nueva persona pues que llegaba a nuestras vidas. Música Lo que más me gusta de Gustavo es que él es muy atento, muy cariñoso, muy... Sí, sobre todo cariñoso y atento. Somos muy familiares y siempre que pensamos en una actividad siempre lo pensamos en hacerlos juntos. Gustavo es la persona que yo elegí para que fuera la figura paterna de mis hijos. Él es una persona responsable, él es una persona muy entregada a la familia, al hogar, al amor, a ellos, a mí como pareja. Gustavo para mí representa un amigo y como si fuera un segundo papá. Cuando Gustavo llegó a nuestra familia, a conformar nuestra familia, fue siempre como de respeto, o sea, enseñarle a Adilan cómo debía manejar las situaciones, o sea, cuál era el respeto que él debía de tener hacia todos nosotros en el hogar y sobre todo hacia Gustavo. Fue un proceso un poquito largo, difícil, pero llegamos al punto de encontrar ese equilibrio, de que Adilan lograra aceptarlo a él como un miembro de la familia Mads. Música